¡Hola! Somos Jaycee Twen, One For You ¿Cuál es la? Ya no lo he visto como siempre Y venimos a reaccionar a... B.I.P. Con un nuevo MV Reaction Llamado Hands Up Los favoritos de Karla Hay que enfocar todo el cuarto con B.I.P. Vamos a ver que nos va para el futuro con esto No te vas a locar porque no me vas a ir Cállate que estoy hablando de ellos ¡Inchan! 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 ¡No! ¡Inchan! ¡Te amo y te extraño! Dale, dale Patti ¡Karta no me voy a escuchar! ¡No me voy a hacer nada! ¡Inchan! ¡Me va a dar algo Jennifer! ¡Me va a llenar! Dios mío, parece un muñequito ¡Y el pelito! Sí, bello ¡Dios mío! ¿Qué? Dios mío, ¿dónde está? Me estoy ahogando. Y yo quiero ser trainer de VIP. Dale, dale, dale. Mira esa coreografía. Mira, hasta tiene el bichito. Dale. Dale, papi. Puesto de la ron tuyo. Escucha esas notas, pero escuchame esas notas. Si escuchas, porque yo no escucho nada. ¡Yo sé acuchos! Yo. Uy, esa miradita. La envió un pie por ahí en este pago. ¡Aaah! ¡Iraya, qué joder! ¡Para que me sentí! ¡Míraselo! Es muy bello. No puedo, eso sí. Verónica, cámbiame el puento porque esta muchacha me va a meter un coñazo. Ay, mía, no la metió a mí. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, qué joder! Es un papi tan bello. Uy, eso somos a nosotras. Uno, otro, otro cinco. ¡Míralo, pero míralo! ¡Esa soy yo! ¡No! ¡No lo cobren! ¡Ella hay cinco de panamá! ¡Ellos son seis de este año! No, vamos a hablar de las coñas. Esa es la que tica. ¡Mira el celo, what the fuck! ¿Por qué me lo miráis? Se ve bonito bailando. Ve, 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 ve. Ya me celo a él. ¡Dale! ¡Yay! ¡No podía faltar! ¿Cuándo le va a cambiar la carita hincha? Nunca. Se va a morir y me va a estar así igual. Uy, se te fue pelito, ya me compro. ¡Dale, dale! ¡Mira cómo se muerden los labios! ¡Carla ahorita! ¡Mira! ¡Mira! Debe a ver. ¡Ahhh! ¡Dale! 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 ¡Y el esto! ¡Ay, es aquí! ¡Ahhh! ¡Me voy a ver ese buzito! ¡Ay, yo quiero ir ahí! ¡Dale! 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 ¿Qué es eso? 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 Diosito Dios Pero me lo vieron Melen y yo no entendimos lo que es nada por los gritos de esta mujer Lo que sé es que VIP nunca falla Y por eso son mis amigas La interesa a esto porque nos gusta VIP No pero en serio O sea ya volvieron a lo que eran antes Y el gracias A mi me gustan con todo así que yo no me quejo Adiós 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 Dime, suscríbanse Compartan Comenten Denos amor Chao ¡Ella puede ensayar!